Pues ahora sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Cuéntame un poquito cómo van las grabaciones de esta gran historia. Pues vamos muy bien, todo marchando muy muy bien, vamos avanzando. La verdad es que han quedado unas escenas bien padres, se van a reír muchísimo con Gina. Es un personaje completamente diferente, como ya se los había platicado. Y vamos muy bien, estoy muy contenta. ¿Qué significa para ti el construir un personaje de la mano de un gran director como es el maestro Benjamin Kahn? Un director que se dedica, pues casi personalizado con cada uno de ustedes. Pues es un trabajo que la verdad al actor se le hace mucho más fácil. Porque como dices, es un director que te va llevando de la mano en la construcción del personaje. También está nuestro otro director que se llama Fernando Nesme, que es un excelente director y también me ha ayudado muchísimo a construir a Gina. Y hemos encontrado matices muy bonitos de Gina. Hemos encontrado cosas que estoy segura que les va a encantar. Ya habías en algún momento trabajado un poquito con la comedia, me imagino por ejemplo en la SECU. En esta historia tendrás ese tipo de, no sé cómo llaman, ¿le son gags o cómo se les dice? Pues es que el personaje que tenía en la SECU es un personaje muy diferente a como es Gina. Gina es muy genuina. Entonces, es padre regresar a la comedia, pero no tiene mucho que ver Gina, ahora sí que es Gina con Jenny. Pero como actriz regresar a la comedia es muy divertido. Será un personaje igual tan real como los que siempre has hecho. O sea, que están apegados pues a, 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 pues que no son como caricaturestos ni mucho menos, ¿no? Claro, la verdad es que uno como actor, o bueno, voy a hablar por mí, siempre estoy buscando la realidad en los personajes. Una cosa es que sea ficción lo que estamos haciendo y que estemos dándole vida a un personaje. Y otra cosa es que caiga en, en, en lo falso. Y yo siempre estoy buscando la realidad, la, la verdad en cada uno de los personajes. Y estoy segura que varias personas se van a identificar mucho con este personaje. ¿Habrá amor, desamor, cachetadas, besos? ¿Qué habrá? Pues como en todas las novelas siempre hay amor de una u otra forma. Siempre hay desamor de una y otra forma. Entonces, espérense, les va a gustar, estoy segura. Oye, ¿qué te dice Rami de este, de esta nueva historia, de este nuevo personaje? ¿Le has platicado realmente un poquito de ello? Claro, sí, pues está muy contento también, me apoya muchísimo. La verdad es que es bien padre tener a, a tu pareja que te apoye tanto. Que estemos en el mismo medio también ayuda a que el apoyo sea, eh, mucho más profundo. Nos entendemos muy bien. Entonces, le he platicado algunas cosas y se muere de la risa conmigo. De repente estoy leyendo capítulos y le digo, no manches, escucha lo que voy a decir. Y se lo leo y se ríe conmigo. Entonces, es bien padre también. Oye, ¿y si te ayuda, por ejemplo, para enseñar tus escenas y tal vez si te ayuda a utilizarlo? Sí, claro, sí, sí, sí. La verdad es que, es que nos ayudamos mucho en esas cosas cuando él tiene escenas, cuando yo tengo escenas. Es un apoyo mutuo muy bonito. Oye, ¿ya se viene la playita? Bueno, el verano más bien. Ya se viene el verano, pero pues me va a agarrar trabajando. Y qué mejor, la verdad es que no me quejo, no es queja. Es nada más que los estoy externando. Entonces, digo, este calorcito está rico. Yo soy una persona más de calor que de frío. Entonces, por mí que se deje venir el calor. Y lo más rico es que esta gran historia está publicada por una gran familia que es la que siempre hace la productora Rosa Ocampo, ¿no? Sí, hemos creado un equipo bien bonito y a pesar de que llevamos, pues ya no tan poquito tiempo, ya llevamos un ratito trabajando, pero se ha creado una familia bien bonita. Y sobre todo mi personaje que convive mucho con su familia, que es Ariadne, que es Jesús Ochoa, Laura Luz y Mariano. Hemos creado una familia bien bonita. Nos llevamos increíble. Luego es nada más puro cotorrear en las escenas y por eso es que salen tan bonitas, porque nos queremos mucho. Estamos pendientes de este nuevo proyecto. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.